El tema Malvinas es un tema de la agenda de los fueguinos y me parece que es un tema importante. La Universidad Nacional de Tierra del Fuego trae a Grabois a que nos hable de Malvinas. A ver qué piensa Grabois de Tierra del Fuego. Por ejemplo, una forma de recortar que no quiso hacer Milley, aunque lo dijo en campaña, por los negocios de Caputo, fueron los subsidios a Tierra del Fuego, que en gran medida... Es muchísima plata, ¿eh? Es casi un punto del PBI. Mil millones de dólares. Bueno, que en gran medida... ¿En serio no se les cae otra idea que traer a Grabois? Terrible burro. Primero la Tierra del Fuego no recibe ningún subsidio, Grabois. Y de un punto del PBI no. Se estima que es del 0,33% del PBI. Ahí te soplan cuáles son los mil millones de dólares. ¿En serio no se les cae otra idea que traer a Grabois? ¡Gracias!